Era mayo 1936, Margarita Chirgu le pide a Federico García Lorcao viajar con ella a América, a México y luego a Argentina, donde Federico podría conocer a su hija. Federico no hizo el camino de las Américas, sino que prefirió quedarse en su caverna de España. Sacaría los billetes para más tarde. Primero tendría que ir a Granada a despedirse de sus padres. Su padre hizo fortuna de oficial de notarías y de esa fortuna le vinieron sus peores demonios, sus peores enemigos, que no se cebarían con él, sino que se cebarían con su primero yerno y luego con su hijo. Todos fueron voces antiguas que cercaron la voz de Federico García Lorca. De nada sirvió a Federico, padre, todo el dinero y poderío que obtuvo, haciendo cosas indebidas en la notaría y a lo largo de su vida. Usar los poderes de un fedotario público para hacerse con riquezas ajenas es muy difícil de solucionar a través de los tribunales de justicia. La venganza por la riqueza injusta que había adquirido Federico García, padre, se cebó con la vida de su hijo. Serían los parientes agraviados de Federico García quienes le condujeron a la muerte. Federico no viajó a la Argentina. Fue la usura de su padre quien condujo a Federico García a una injusta, inmerecida y cruel muerte. La niña argentina no llegaría a conocer a su padre granadino. La niña argentina no llegaría a conocer a su padre granadino.